Como un ángel Que jamás se apagará Bella es tu mirada Que me alegra el alma Bellos son tus ojos Y tus labios rojos Bella como el alma Bella es tus palabras Bella como sueños lindos Tus cabellos Bella como estrellas Iluminándome en la inmensidad El amor que siempre tú me das Me hace verte y suspirar El latido de mi corazón Se acelera al oír tu voz Bella es tu mirada Que me alegra el alma Bellos son tus ojos Y tus labios rojos Bella como el alma Bellas tus palabras Bella como sueños lindos Tus cabellos Bella como estrella Iluminándome en la inmensidad Como un ángel has llegado a mi Para dar felicidad Fuego en la inmensidad Fuego de la hoguera Fuego de la hoguera Que hay en mí Que jamás se apagará Bellas Bella es tu mirada Que me alegra el alma Bellos son tus ojos Y tus labios rojos Bella como el alma Bella como el alma Bellas tus palabras Bella como sueños lindos Tus cabellos Bella como estrella Iluminándome en la inmensidad Ángel Venegas Ángel Venegas ¡Qué sabor! Ángel Venegas ¡Qué sabor! Pint Deswegen A�ng ¡Qué sabor! Pint tremendo! B